Voy siguiendo la luz, esa que me lleva a ti Soy tu caballero azul, y tú mi princesa gris Como fugitivos, ocultos al anochecer Romperemos las puertas, y el sol nos verá nacer Los vencidos serán, los muros de piedra al final Si pudiera lanzar mi corazón, y el imperio caerá Y yo te sacaré de aquí, si pudiera lanzar Mi corazón, donde tú estés Si rompieron tu corazón, cometieron una estupidez Entre nubes de dolor, llegaré y te rescataré Ya no habrá error, romperemos este dolor Los vencidos serán, los muros de piedra al final Si pudiera lanzar mi corazón, y el imperio caerá Y yo te sacaré de aquí, si pudiera lanzar mi corazón Donde tú estés, si pudiera lanzar mi corazón Los vencidos serán, los muros de piedra al final Si pudiera lanzar mi corazón, y el imperio caerá Y yo te sacaré de aquí, si pudiera lanzar mi corazón Donde tú estés, 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 si 71 thusú Salut Si pudiera lanzar mi corazón Donde tú estés, si pudiera lanzar mi corazón De también Muchas perdidas